Sí, la verdad que hemos recibido con mucho agrado la noticia. Es algo que venimos gestionando desde el verano, del mes de diciembre cuando sumimos. Entendemos y apostamos a la importancia del producto turístico pesca deportiva. Y este tipo de gestos, como fue la extensión el mes de mayo de la temporada en Río Grande, demuestran lo que estamos buscando y el camino que estamos siguiendo. Obviamente que este año va a ser atípico, no va a ser un lanzamiento de pesca como años anteriores, con pescadores y con una posibilidad de que nos visiten de lugares internacionales. Pero sí es una buena oportunidad y donde lo vamos a aprovechar para posicionar Trevelin como uno de los lugares de pesca más elegidos y más reconocidos en Patagonia. Bueno, coincide la fecha con lo que se está anunciando, la posibilidad de reactivar vuelos. ¿Esto es alentador también? ¿Lo tienen en cuenta? Lo tenemos en cuenta, analizamos la situación, obviamente que es un día a día que va modificando, que va cambiando, pero sí queremos y apostamos a que ya llegando al verano las flexibilizaciones van a estar más presentes y estamos esperando, medidas todos los días, digamos, que permitan que de alguna forma se active el sector. Entendemos, digamos, los paliativos con ayudas, con subsidios, con aportes que se van a ir dando, seguramente van a continuar, pero creemos que la única salida para que el turismo empiece a despertar, que recién lo hablábamos con el Ministro de Turismo de la provincia, es la activación del sector. Y creo que en ese sentido tenemos que ir, bueno, tenemos que tratar de buscar que la palabra protocolo sanitario sea sinónimo de tranquilidad sanitaria y que en ese sentido saber y entender que tendremos que convivir, digamos, con esta situación de pandemia y que en algún punto no podemos estar cerrados mucho tiempo más como sector turístico. Entonces, bueno, creemos y apostamos que ahora tenemos en octubre tulipanes, tenemos ahí una apuesta fuerte, digamos, que el productor está trabajando mucho, digamos, para lo que es este mes de la temporada de tulipanes, y bueno, y a esperar lo que es temporada de pesca en noviembre y luego ya el verano con posibilidades de que sea tener un público provincial. ¿Hay lugar y fecha previsto para el lanzamiento de la temporada? De tulipanes, es el 3 de octubre. ¿Y de pesca? De pesca el 1 de noviembre. ¿Y dónde se va a hacer? Es lo que vamos a trabajar ahora, hay varias opciones que, bueno, que tenemos que consensuar, digamos, pero bueno, el hecho, digamos, de que va a ser 3D en la sede ya es una confirmación y donde también se va a hacer un trabajo articulado con la localidad de Sarmiento, que también es importante, ya que, bueno, la integración regional de nosotros apostamos, tanto lo que es Río Pico, Alto Río Senguer y Sarmiento, y obviamente lo que es la zona de la comarca y Esquel como sitios, digamos, emblemáticos dentro de lo que es la pesca deportiva. Estamos en Esquel.